¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte lo que ha sucedido con el nuevo etiquetado de los alimentos. A ver, los famosos octágonos negros entraron en vigor en diciembre del año pasado, lo cual representa una inversión de 15 mil millones de pesos. Dinero que tuvieron que gastar los productores de alimentos y bebidas en México y que fue en realidad un 150% más de lo previsto originalmente. Yo hablé con ellos, con marcas importantísimas para no quemarlos. Todos furiosos. Gastaron una cantidad de dinero y además el alimento que se desperdició fue una mentada de madre. Yo no sé esta administración cómo permitió este régimen, ese desperdicio y cómo les hizo manita de puerco a todos los empresarios de productos, de estos, del etiquetado de alimentos, cómo los hicieron de veras pasar aceite. En un principio se habló de 6 mil millones de pesos, pero al final de esta primera etapa el costo verdadero pues casi se triplicó. Si esto ya parece una mala inversión, aún falta sumar los miles de millones de pesos que tuvieron que gastar para quitar a los personajes de los productos. Ahí les va. La nueva ley de etiquetado nutrimental impulsada por el actual régimen no sólo se conformó con las advertencias de excesos de grasa, trans, etcétera, excesos de sodio, de azúcar. No, 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 no. A partir de abril también prohibió que los alimentos y bebidas se vendan con personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas. Además, no deben incluir elementos interactivos como juegos visuales o espaciales ni códigos que generen descargas digitales. El argumento de las autoridades se basa en que al estar dirigido a niños estos elementos incitan, promueven y fomentan el consumo de productos con exceso de nutrimentos nocivos. Entonces, para empresas como Kellogg's, Bimbo, Sabritas, pues representó la desaparición del Tigre Toño, del Gancito, del Chester Chetos, del Elefante Melvin, del Negrito. Sin embargo, no sólo está implícita la pérdida de un factor entrañable para todos nosotros, sino además una caída en las ventas del 30 por ciento, hasta más del 30 por ciento. Según la Asociación Americana de Marketing, el empaque de estos productos con personajes infantiles influyen un 30 por ciento en la decisión de compra y obviamente las empresas, pues no están dispuestas a tirar más dinero y la medida que van a implementar será el aumento en los costos, evidentemente, al consumidor. En este sentido, la efectividad de la ley parece poco clara considerando que algunas organizaciones hablan del éxito de la misma, pero las empresas afirman todo lo contrario. A mí me lo dijeron personalmente las cabezas de las empresas más importantes en México. Nos dieron en la torre, Fernanda. Y te digo algo, Fer, yo invertí el 90 por ciento de mi empresa antes en México. No voy a dar nombres de empresas, porque me dijeron que era confidencial. Si me hubieran dicho que lo podía decir abiertamente o que ellos lo dijeran abiertamente, pues que lo digan ellos. Fernanda, invertíamos 90 por ciento de nuestra empresa en México. Hoy vamos a invertir 10 por ciento en México y 90 por ciento fuera de México. Así están. Según la Alianza por la Salud Alimentaria, el nuevo etiquetado obligó a las empresas a realizar cambios en sus formulaciones para eliminar los octágonos negros. Esta organización declaró recientemente que el entorno alimentario en nuestro país se ha modificado favorablemente, permitiendo que los consumidores puedan conocer de manera rápida, sencilla y veraz el contenido de los nutrientes críticos en algunos productos envasados. No obstante, Cantar, la empresa especializada en estudios de mercado, señala que el 45 por ciento de la población mexicana sigue con los mismos hábitos de compra. Ya les pusieron los octágonos, ya los llevaron contra las cuerdas, les hicieron gastar millones de pesos en lo que no debían, los corrieron a muchos de inversiones del país. La gente sigue comiendo lo mismo. Es que no es esa la manera de educar a la gente para comer. O sea, tú por mucho que le escondas el McDonald's, van a pedir McDonald's. O sea, ¿cómo? Nueve, gracias a esta ley, nueve de cada diez productos terminaron con uno o más octágonos de advertencia. Imagínense nada más, no está en ese tipo de etiquetado en donde se van a solucionar las cosas. El éxito mencionado por quienes defienden el etiquetado se basa en que el 11 por ciento de los productos etiquetados en un principio ya no lo requiere porque cambiaron sus ingredientes. Estoy hablando de solo el 11 por ciento de todos los productos en México. Pero claro, al mismo tiempo, pues el contraste con los hábitos de consumo nos habla de que la población le valen las etiquetas si no tiene fidelidad a las marcas. ¿Tú dejaste de comprar algo a raíz de las advertencias? No, no, no. Es el mismo caso de la gente que fuma, por ejemplo, ¿no? Con la iconografía que pusieron, tampoco funciona. No, ese es el tema, eso no te va a ayudar en nada. Bueno, de eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar con el etiquetado. Quédense hasta la una de la tarde con nosotros. Quédense con nosotros, arrancamos el programa Pie Derecho. Vamos hoy por el mejor programa, solo hoy. Quédense a ayer, quédense a mañana. Quédate con nosotros.